Bienvenidos a Cinefilias y los Anamorfistas. Póngase en un lugar cómodo porque el programa ya empezó. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Pedro Rosville. Esta es la primera emisión de este programa dedicado al cine, dedicado a una industria en la que se manejan muchos, muchos, muchos millones de dólares y que en estos tiempos de COVID, de COVID, este, pues ya se habían, pues reducido a pocos dineros. ¿Cómo están? Pues soy Pedro Rosville y me encanta, ya me presenté, ¿verdad? Me encanta esto de estar en vivo y estar un poquito clavado en nuestros temas. Cinefilias se llama el programa, como ya escucharon, el promo. ¡Qué hermoso promo, caray! Y en este programa, ya entrando un poquito más a detalle de lo que significa Cinefilias, pues vamos a hablar prácticamente, pues de cine, obviamente. Es un programa diferente a lo que normalmente conocemos de los programas musicales y porque vamos a tener muy buena música, bueno, muy poca música de entrada, muy poca música porque prácticamente toda la música la puedan escuchar ustedes en sus servicios de streaming. Entonces, pues mejor vamos a enfocarnos al contenido de este programa y este primer programa, el piloto o el programa versión cero, así es, es una versión cero, cero, cero. Dentro de los nuevos programas aquí en Mediática.fm que se estrenan esta semana, todos a las 5 de la tarde. Ahí chequen, 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 chequen. Y pues vamos a empezar este programa hablando de cine, vamos a tener invitados, los anaformistas o anamorfistas que vamos a tener. Pues ya los estaré presentando, en este primer programa está medio difícil meterlos a la de a huevo, pero pues obviamente, pues digamos que los invitados vienen de diferentes partes del mundo, entonces ajustarnos a los horarios y al horario de la Ciudad de México que es del programa central, pues luego está difícil, imagínense uno está desde el Reino Unido, entonces son como 7 horas de diferencia, entonces estamos medio dispersos y ponernos de acuerdo a un mismo horario, pues sí, a veces está difícil. Pero vamos a hablar de películas, obviamente, vamos a hablar de directores, obviamente, actores, streaming, Netflix, ¿qué más? Prime Video de Amazon, vamos a hablar también de, pues obviamente de series, de documentales, de todo lo relacionado con esta maravilla, no quiero decir séptimo arte, ya está muy choteado, pero bueno, vamos a decirlo, del séptimo arte. Y de todo lo relacionado, que bueno, ya aparte de, de que sea un arte, que eso ya es intrínseco, o ya es elemental, pues también hay que, pues hay que ver un poquito más allá, ¿no? Porque ahorita los tiempos del streaming, los tiempos de que estamos, pues ya muy cómodamente en nuestras casitas, viendo películas, o alguna serie, pues todo, todo esto ha, ha cambiado, eh, la manera en que el ser humano, pues va a estar, viviendo este tipo de, de cuestiones cinematográficas, ¿no? Pues vamos a hablar de eso, ¿no? Analizarlo de a fondo, vamos a dar clases, ojalá ustedes también lleven, este, tomen sus apuntes, para que chequen, y no sé, sean más inteligentes, eh, vamos a, vamos a tener dinámicas, es la primera vez que hago, dinámicas en un programa, así como que, ahora vamos a tener la dinámica de esto, y entra la cortinilla de esto, ¿no? Algo así, o por lo menos vamos a intentar hacerlo, para que salga, un poquito más entretenido, porque a veces uno se sienta, platicar de cine, de películas, y las demás personas están así como que, ah, sí, bueno, qué interesante, bueno, sí, vámonos a comer, ¿no? Hagan de cuenta que, que vamos a hacerlo de una manera, amena, para que todo el mundo, opine, y, no todo el mundo opine, no puede obrir, todo el mundo, pues este es un programa, y muestra ahí, a ver, a ver, atiende a ti el, aquí el mes, el messenger, ¿qué tal? Como en esos, como en aquellos tiempos de, de hace 10 años, el messenger, ¿ahora qué sería el whatsapp? Obviamente las redes, Twitter, Facebook, etcétera, y bueno, así que, pues para empezar, pues vámonos, con esto, una canción dedicada al cine, que se llama, Movies, de Alien and Farm, esa canción salió del, es el 90 y, ¿de qué año es esa canción? 90 y, tanto si mal no recuerdo, es este, híjole, según yo es del 99 o 97, es del 99, así es, del 99, de Alien and Farm, una banda que prácticamente, yo la conocí, por esa canción, no sé ustedes, y por el video, en aquel MTV, cuando todavía era de, de música, un canal de música, ahí me tocó conocer, esta, esta canción, y esta, y esta, este video, de Alien and Farm, fue seguido con otro, la de, un cover de Smooth Criminal, de Michael Jackson, y también, también este, digamos, ahí, ahí lo, ahí los conocemos, ¿no? banda noventera, que también ahí, salió un poquito, de la manita, o precursora, de bandas como, Papa Roach, y ese estilacho, que ya, entraron al, rock, rap, o ese estilo, que a mí, no soy muy fan, pero, pero me gusta, pero me gusta, pero bueno, ese fue Alien and Farm, de, de, con la de Movies, y para empezar ya, este programa bien, como debe de ser, pues, ¿qué será el primer programa, o el programa piloto, de qué vamos a hablar, el programa piloto? Pues vamos a hablar de cine, obviamente, y, y en este primer tema, en esta primera emisión, o edición de Cinefilias, pues, está pensando en, en todo esto, lo que hemos estado viviendo, sobre la pandemia, sobre, el maldito virus, que anda, eliminando, al mundo, y que prácticamente, anda, pues, matando a todos, hay que verlo también, como tal, no nada más como, eh, bien chévere, no, 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 si, si está haciendo cosas, cosas feas, no, cosas gachas, en todo el mundo, y, y ya en julio, en este julio que estamos, en este mes de julio, pues, aquí en México, pues, ya se están bajando las, la guardia un poquito, pues, para continuar con, nuestra vida cotidiana, para trabajar, como hacer radio, en estos momentos, en fin, no, ya están en las calles, trabajando, las personas, en sus almacenes, en sus, que serán en sus locales, etcétera, 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 pero, mientras tanto, en esta cuarentena, que estuvimos, encerrados, y digo entre comillas, encerrados, porque, pues, sí, la verdad, sí, sí salíamos a la calle, o sea, yo vi, salíamos a la calle, y vi a la gente, que todavía estaba ahí, pues, caminando, en fin, llevar una vida normal, que bueno, sí se ve la reducción, de cantidad de personas, a una cantidad, pues, mínima, parecía Pueblo Bicicletero, la Ciudad de México, así literal, Pueblo Bicicletero, que se respiraba muy bien, decías, ojalá así fuera siempre, que la Ciudad de México, ya no fuera el centro, de todo este país, que fuera más, más allá, de las fronteras, de esta pequeñita, micro ciudad, que es increíble, son como, somos como 20 millones, de habitantes, y que aparte, se quedó, se quedó a medias, el famoso censo, que se hace cada década, se quedó a medias, así que, no sé cómo le van a hacer, van a tener que mover, todo antes de ser siempre, a principios de cada década, obviamente, 2020, 2010, pero si en el 2010, éramos como 20 millones, ahora, cuántos seremos, quién sabe, quizá el próximo año, nos dirán, o se irá, se hará el censo, de otras maneras, porque también, de otra manera, porque también, pues, se tiene que repetir todo, imagínense, toda la gente que, que lamentablemente, ya con el virus, pues, falleció, y los que nacieron, y los que están ahí, quién sabe, híjole, tienen que repetir todo, pero bueno, no estamos hablando, del coronavirus, pero si tiene algo que ver, con el cine, pues, porque, pues, afortunada, o desafortunadamente, para muchos, y para otros, incluyéndonos, pues, a uno que le encanta ir al cine, por lo menos, dos veces al mes, por lo menos, claro, cuando hay buenas películas, como el, como el año pasado, que el año pasado, fue excelente en cine, cada mes, hubo algo bueno en cine, ¿no? todas las de Marvel, en fin, pónganse a ver el calendario, del año pasado, y estuvo excelente, pero bueno, alguien que nos encanta, a las personas que nos encanta, ir al cine, realmente ya no pudimos, con esto, por obvias razones, y que hicimos, pues, nos sumergimos en Facebook, en Facebook, en las redes sociales, aparte, aparte de estar pegados, más tiempo en las redes sociales, hablando de política, y demás, y los que no, pues, poniendo babosadas, pero también nos quedamos, pues, a ver películas en casa, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí estamos, contratando, Prime, de Amazon, y Netflix, no tenemos esas dos plataformas, donde podemos ver películas, entonces, imagínense, todas, toda la gente, como cambió, de cierta manera, de no salir a las calles, a estar encerrados, pero también, afortunadamente, por los tiempos, en los que vivimos, hace 10 años, esto, no sé qué hubiera pasado, y me refiero a, hace 10 años, no había Netflix, en el 2010, no había Netflix, si estaba, apenas estaba empezando, ¿no? Y solo ciertos, ciertos poderosos, podrían tener acceso a Netflix, no había Netflix, no había, ¿qué más? No había servicios, de comida a domicilio, ¿cómo le hubiéramos hecho, hace 10 años? 10 años, estoy hablando del 2010, es muy, obviamente, en una década, suceden muchas, muchas cosas, ahora, en estas, en estos tiempos, de pandemia, usted, tú salías a la calle, bueno, yo salía a la calle, aparte de que estaba, prácticamente vacía, no tanto, porque veíamos, a las motocicletas, y a las bicicletas, de Uber, de Rapid, de delante, que es indelantal, cada rato, por todos lados, parecían, no sé, este, como, scouters, era así, como cucachas, scoutadoras, para no, como hormiguitas, que van de scouter, a scoutear, como se dice, vulgarmente, en el español, búlgaro, o vulgar, mejor dicho, y, y creció enormemente, ¿no? También, también, yo no lo usaba, y lo, lo empecé a usar, se me hacía muy caro, antes dije, no, pues como, mejor voy, y como allá, para qué pido pizza en esto, pues mejor me pido la pizza, o una hamburguesa, o una torta, mejor voy ahí, y me la compro, ¿no? Porque se me hacía carísimo, el envío, y, y luego se tardaba, dije, no, me la van a entregar, toda apachurrada, no, pero bueno, por comodidad, ¿no? Hay veces que uno dice, pues no voy a cocinar, no, me rehúso a cocinar, pues vamos a ver una buena película, con una buena torta, o algo, y, ¿y qué mejor? Ok, no voy al cine, pero se estrenó tal película en Netflix, ¿no? Por ejemplo, como, de las películas que, me viene a la mente, que vimos en Netflix, y que, hubiera estado excelente en el cine, pero, en Netflix, no puedo decir, estuvo bien o mal, fue una decisión, tal vez, del director, pues necesaria, porque ninguna casa productora lo quiso apoyar, este, estoy hablando de Martin Scorsese, su película, eh, que todo el mundo ya vio, yo creo, que yo la vi, y se me, me pareció excelente, obviamente, The Irishman, en donde, pues es una película que duró, ¿cuánto duró esa película? Como tres horas, ¿no? Está larguísima, dura, si dura tres horas, dura más de tres horas, claro, obviamente fue antes de la pandemia, pero, pues, pues yo digo que, pues como que todo pintaba para algo así, ¿no? Una película que, que debió haber salido en los cines, pero por problemas, no sé muy bien, problemas de dinero, monetarios, pues no lo apoyaron, y obviamente tuvo que recurrir a, a Netflix, 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 a Netflix, Martin Scorsese, para que, pues para que se produjera, y se hizo, no sé realmente cuánto fue el impacto, de The Irishman, dura tres horas y media la película, yo realmente no sentí, no la sentí tan larga, pero, se me hizo una película, muy muy buena, y una película que marca, el fin, yo digo, y yo lo digo, marca el fin de una historia de, de los personajes, o no el fin, digamos el, el clímax, el clímax de los personajes, o de los actores, por excelencia, sobre las, las mafias, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, prácticamente ellos tres, pues ya sabemos que, con tal de ver a Al Pacino, y a Robert De Niro juntos, una vez más, todos tenemos, todos estábamos felices, ¿no? En fin, pero bueno, es una de las películas que dices, pues se estuvo en Netflix, fue prácticamente una película de Netflix, creo que también estuvo ahí Paramount, pero, pero no sé, ya saben como en Estados Unidos, como que mueven las productoras para un lado, pero también para otro, entonces, pero bueno, pero es un ejemplo en que, los servicios de streaming, se disfrutan, obviamente estas películas dices, puta, cómo se, cómo se, hubiera visto en el cine, en la pantalla grande, obviamente la gente de mayor edad, no hubiera aguantado, a la mitad se hubiera parado, ir al baño, porque aparte, ya no hay, ya no hay intermedios, ¿no? Antes sí lo sabía, cuando todo el mundo iba, iba al baño, a la mitad de la película, y, bueno, ya no, a menos que ahí en la sala, hubiera estado, estaría padre que dentro de la sala, subiera a baños, así que, te levantas, vas al ladito, te cierras, y ya sales, estaría muy padre, pero no tienes que salir a la sala, y pues dices, no, y que estaría padre que dentro del baño, de, de la sala, hubiera un visor, para que pudieras seguir viendo la película, ya sea sentado o de pie, ui, sería buena idea, sería buena idea que así le hicieran, en el futuro, si es que ya regresamos al cine, si es que verdad, porque ahorita ya las nuevas medidas, quien sabe como le van a hacer, algunas cadenas de cine, ya tienen sus propias medidas, pero pues otras no, pero en fin, el punto es que The Irishman, se estrenó en Netflix, una plataforma digital, 100%, raro, raro en Scorsese, yo creo que Scorsese, sería de los que, hubiera dicho, no, eso no es cine, no, 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 pero bueno, y luego de alguien que dice, Avengers no es cine, todos los de Marvel no es cine, esos son, esos son este, un campo de juego, es como ir a Disneylandia, pero bueno, tiene con qué, tiene con qué, pero fue una película, con grandes, 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 grandes logros, y tal vez algunos, pues ya pa' qué, y me refiero al ya pa' qué, pues ya hemos visto a estos personajes, en otras películas antes, no, no hay nada, no me ofrece nada nuevo, Martin Scorsese, y no me ofrece nada nuevo, ver a, Al Pacino, ver a, Robert De Niro, con unos papeles, que ya prácticamente, ya había hecho, en otras películas, bueno, no ambos juntos, bueno sí, pero no, pero bueno, ya lo saben, ya quiero, quiero suponer que todo el mundo, ya vio The Irishman, y ya podemos hablar, libremente de ello, pero fue la, la primera película, en Netflix, no sé en otros servicios digitales, habrá que checar en, en Amazon, habrá que checar en Apple, en Google, pero por ejemplo, de las, de las series más importantes, que ahora ya van a estar, en streaming, y que, bueno, no en streaming, o que estuvieron, de un streaming, se van a pasar a Netflix, me viene a la mente, por ejemplo, las de Karate Kid, bueno no, la secuela que sería, Cobra Kai, Cobra Kai, que empezó en, en Google, ahora se va a pasar a, Netflix, bendito sea, porque, a mí, yo sí tengo que hablar mal, de Google, sí estuvo chafa, muchos errores, pero bueno, en la aplicación, y bueno, está bien que sea Netflix, este, y como que, ahí va ya muchas cosas, y ahora ya las series, que están saliendo, cada rato, cada rato, y las series originales, todo eso está cambiando, y aparte ya la manera, de este, de verlas, antes tenías que esperarte, una semana, en ver un episodio, tenías que esperarte, los comerciales, bueno no esperarte, aguantarte los comerciales, este, la señal, no sé, mil cosas, que, que indiscutiblemente, van a, en un futuro, van a cambiar, la manera de hacer las, por ejemplo, las series, ya que las series, antes, bueno y todavía, se están haciendo, todavía, no hay que decir que ya no, pues se están haciendo, pensando en la gente, que está en sus casas, viendo en una pantalla pequeña, que tiene, muchos, muchos, pero muchos distractores, y que ahora, pues, pues obviamente, bueno no ahora, sino que en esos tiempos, bueno todavía, todavía, uno tiene que, hacer ese tipo de películas, o digamos las series, más que nada las series, las películas no, pero las series, están pensadas en esa gente, que está, este no sé, cenando, está planchando, doblando su ropa, platicando también, no, y que no ven, no ven la película, o ven la película, bueno la película, la serie, ven la serie, mientras se distraen, con otras cosas, no, prácticamente, al ver una serie, en televisión, la gente se distrae, en un que, 60%, en un 50, 60%, aproximadamente, entonces, que hacen en las series, pues, tienen más diálogos, y son menos, visuales, en cierto momento, en cierto modo, porque pues, como uno está hablando, uno se distrae fácilmente, pues es más fácil, que les llegue la información, por el oído, que, pues por los ojos, pero gracias a Netflix, pues quizá, eso vaya a cambiar, un poquito, no, en primera, ya no tienes las pausas comerciales, no, que, ay, ahora ya, ok, no, tú estás pagando, por un servicio, estás pagando directamente, a una plataforma, para consumir, y tú puedas controlar, en pausa, voy al baño, pues le pongo pausa, que eso está muy, muy bien, y no hay los momentos climáticos, en cada escena, para que vaya uno, a comercializar y demás, eso por ejemplo, en la parte técnica, y también artística, va a cambiar, todavía se están haciendo por ahí, pero, ya hay series, que de plano, ya no hay esos, esas pausas, de suspenso, para ir a comerciales, ya, ya se sigue de corrido, como una especie de película, entonces son como mini películas, me viene a la mente, la serie de, The Sinner, por ejemplo, con este Bill Pullman, me viene a la mente también, series como, que otra, 13 Reasons Why, por ejemplo, una serie para chavos, una serie para, el público joven, que está en la prepa, donde ambas piensan, una sola cosa, en sus hormonas, y está bien, está hecho, cinematográficamente, o sea, digamos, con un lenguaje, más cinematográfico, y que no hay problema, porque aparte, ok, te, te distraíste, pues, te distraís tantito, pues le regresas tantito, no, le pones pausa para ir al baño, etcétera, etcétera, entonces todo eso está evolucionando, de una manera, pues, obvia, y más con este, con estos, con estos tiempos de pandemia, en donde, pues ya, pues uno se puede, adaptar fácilmente, a estar encerrado, al encierro, no, tenemos comida, que nos lleguen a casa, tenemos paquetería, si quieres comprar algo, pues te llega por, por los, por los servicios de paquetería, no, y quieres películas, verlas cuando tú quieres, y lo que falta, tienes tu celular, tienes internet, de entrada, entonces estamos, muy cómodos, realmente, vivimos una vida, muy cómoda, en este 2020, ya veremos, en 10 años, como estaremos, mucho más fácil, todavía, más adaptados, no sabemos, cómo vaya a terminar, la pandemia, a ver si hay alguien, vamos a invocar, al mí, al mí mismo del futuro, que nos diga, en 10 años, cómo vamos a estar, si seguimos vivos, claro, si ya nos, ya mutamos, a otro ser, multidimensional, no, no lo sabemos, pero Netflix, Google, bueno, todas las plataformas, de streaming, cómo va a ser, la música también, hay cada vez, menos gente, que escucha radio, convencional, por frecuencia, ya muchos, están escuchando radio, pues por internet, como esta, o programas, como los podcasts, como este tipo, este tipo de programas, que estamos haciendo, y es más común, y los contenidos, y demás, y demás, así que todo está, todo está, todo tiene un porqué, y está chequeando la, la primera película, la primera, pues cuál fue, cuál habrá sido, la primera película, que se estrenó en Netflix, no, la plataforma más, pues más este, pues más conocida, y es una película, de un director, o de un cineasta, que se llama, Kari Yoshi Fukunawa, así es, Kari Yoshi Fukunawa, aunque no lo crean, es gringo, no es japonés, no es chino, ni color, no, es gringo, nació en Estados Unidos, es de nuestra edad, o sea, me habló de a mí mismo, bueno, es de un año más grande, es del 77, es del 78, y es una película, una película, que se llama, Beasts of No Nation, es una película, de drama, guerra, con, con este, Idris Elba, o Idris Elba, el actor británico, y, y habla sobre una guerra, o una, es una guerra civil, en África, en un país de África, no especifica en dónde, y, y un niño, no lo he visto, es un niño, que está metido, en una guerra civil, en un país de África, no, la primera película, de Netflix, nominada, pues a, qué será, es del 2015, a varios festivales, de Toronto, de Venecia, y, pues, ahí está, ahí está, para que la vean, el poder, el poder de, del streaming, y este director, Kari Joji Fukunaga, 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 que, pues, anda, pues, anda ahí, ¿no? Que también, que ha dirigido, que ha dirigido este cuate, este cuate ha dirigido, la serie de Maniac, unos episodios, de True Detective, y este, y varios ahí, que, pues, la verdad, yo no conozco, ¿no? y el escritor, pues, también, escribió también, el, la película de It, la nueva, la nueva, la nueva, la del 2017, escribió también, por ahí, bueno, participó en la escritura del guión, así que, digamos que se hacen las cosas bien, ¿no? Pero ahí está, la primera película de Netflix, Beasts of No Nation, digo, pues, como ejemplo, ¿no? Y de gran producción, y demás, no son cualquier cosita, porque también unos, unos pensarían que, que, sí, plataforma, chafita, eso no es cine, ¿no? Creo que Steven Spielberg, Steven Spielberg es uno de ellos, clásico judío, que, pues, está acostumbrando, está acostumbrado a la vieja escuela, y que dice, no, 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 los servicios de streaming, no son cine, no, 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 obvio, ¿no? Obvio, el símbolo de Hollywood dice, no, es el símbolo de Hollywood, este, el cineasta de Hollywoodense, pero, pues, ahí está, y Netflix, si ya saben, aparte ya saben la historia de Netflix, ¿no? Que, y si no se la saben, yo me la sé, más o menos, este, digamos que Netflix empezó como una plataforma que calificaba las películas, así es, películas calificaron, es lo que yo sé, más o menos, y lo que hizo fue que quería, quería, este, pues, participar con Blockbuster, con la cadena Blockbuster, para llevar a cabo, pues, las películas al streaming, ¿no? A decir, pues, esto ya va a valer más, pues, esto es lo de hoy, vamos a hacer, vamos a hacer esto, ¿no? Y, y obviamente Blockbuster los mandó a la fregada, dijo, no, sáquense, y ahí está, la historia, la historia de Netflix, ya la, pues, ahí está, quebró Blockbuster, y ahorita, pues, es lo de hoy, es lo de hoy, Netflix, y, pues, ahí está, y, más, aquí está, aquí está, aquí está la historia, dice, el mito creado por la propia compañía, indica que todo comenzó cuando Reed Hastings, Hastings, es el empresario de, y presidente y director de Netflix, alquiló la película Apolo 13, en, en un videoclub en Blockbuster, y al devolverla con unos días de retraso, tuvo que pagar una multa de 40 dólares, ola, si estuvo caro, ¿no? Y ya resignado, Hastings decidió crear una cadena de videoclubs, sin multas ni compromisos, sin embargo, en el libro de Netflix, The Epic Battle for America's Eyeballs, el cofundador de la empresa, Mark Randolph, relata, que la idea surgió, con base en el deseo de iniciar, un negocio de comercio electrónico, que finalmente, elegiría al DVD, como su producto, pues sí, iba a vender DVDs, ¿no? Con un producto, pues, lo que se conoce como e-commerce, ¿no? Pues está bien, hasta esa época, pues está bien, órale, va, a principios de los 2000, vamos a poner un negocio, vamos a vender películas, y aparte, pues, un e-commerce de películas, vamos a vender películas online, en DVD, ah, pues está padre, ¿no? Y está, buen negocio de la época, dice, durante meses, Randolph y Hastings, fueron depurando su idea, en los recorridos, que hacían camino a su trabajo, en la empresa de software, Pure Atria, donde el primero, era director de mercadotecnia, y el segundo, director general, en un principio, Netflix, era un videoclub virtual, cuyos clientes, elegían películas, a través de una plataforma, en línea, y estas, eran entregadas, mediante correo postal, en pocas palabras, Netflix, lo que tenía, o lo que era, en ese entonces, pues, te metías, ah, pues quiero este, y este, y esta, la seleccionabas, y te llegaban a tu casa, en formato DVD, ¿no? Ahí está, uy, hasta eso, se me hacía, se hacía un buen negocio, en la época, hasta el 2002, fue hasta el 2001, donde la empresa, se presentaba, a sí mismo, como el servicio, de alquiler, de DVD, en línea, más grande del mundo, chequen nada más, la visión, la visión, este, que tenía, ¿no? Eso es visión, empresarial, caray, vamos a hacer la cadena, o el servicio, de alquiler, o alquiler, de películas, en DVD, en línea, más grande del mundo, algo así como, los servicios de comida, pero con películas, qué tal, ¿eh? Y luego empezó, empezó a dar el servicio, de Voice on Demand, o video on demand, Voice on Demand, y yo me acuerdo, sí me acuerdo, sí me acuerdo, que, que se estaba, estaba empezando eso, pero obviamente, la calidad de internet, y todo, pues era, era menor, entonces como que, pues nada más, podrías ver trailers, o, pues ahí está, ¿no? El ejemplo de los trailers, está el ejemplo de YouTube, y demás, ¿no? Lo dice, la primera gran transformación, que sufrió Netflix, estoy leyendo en Wikipedia, por cierto, jajajaja, estás checando, todo Wikipedia, no se vale, pues está buena la información, es que me metí ahorita, porque digo, es más de lo que yo conocía, ¿no? Lo de la, lo de Blockbuster, y demás, mira, todavía es más, es más simple, pero bueno, ya no lo chequen, ya se lo estoy contando, más fácil, la primera gran transformación, que sufrió Netflix, fue al introducir, su servicio de visualización, de retransmisión, en directo, en 2007, retransmisión, en directo, aunque el servicio, de envío de DVD, por correspondencia, continuó en Estados Unidos, este no fue incluido, por sus planes, de expansión internacional, en 2007, yo todavía me acuerdo, que veía su logo, por ahí, en algún banner, era como banner, de renta películas, en Netflix, pues lo rentabas, y era rentar, de que pues, como Blockbuster, en línea, era la competencia, de Blockbuster, te la llevaban a tu casa, era lo cómodo, los primeros meses, la visualización, del catálogo electrónico, era accesible, solo a través, de computadoras, en 2008, la compañía, buscó alianzas, con diferentes empresas, y productos, para incluir, una aplicación, en consolas, de videojuegos, como el Xbox, de Microsoft, o en diversas marcas, de reproductores, de Blu-ray, para que a través, de estos dispositivos, también se pudieran ver, las series y películas, del catálogo, un año más tarde, la aplicación, se incluyó, en algunas televisiones, inteligentes, y para el 2010, en otros aparatos, se conectaban internet, como en el Nintendo Wii, la iPad, el iPhone, iPod Touch, y obviamente, los productos de Apple, ¿no? Y obviamente, era muy divertido, pero, ay, qué padre, que se pudiera ver, yo creo que nacieron, con ese, y si hacemos esto, para sacar adelante, esta plataforma digital, Netflix, quería ofrecer, una plataforma funcional, en todo momento, que permitiera, el visionado, de una gran cantidad, de personas, al mismo tiempo, sin poner en riesgo, la calidad de la imagen, es así, que la empresa, se alía, con los servicios, informáticos, de quien creen, de Amazon, Amazon, una mega empresa, claro, qué tal, el nuevo servicio, de retransmisión, en directo, pronto ganó, popularidad, por el acceso, ilimitado, personalizado, y sin publicidad, que ofrecía, además, por la posibilidad, de crear distintos perfiles, entre las personas, que compartían, el código secreto, de una sola cuenta, situación, que Netflix no detuvo, sino que aprovechó, pues significaba, la obtención, de más datos, de distintas personas, que sirvieron, para alimentar, su algoritmo, y conocer mejor, los gustos del público, y bueno, pues ahí está, prácticamente, así empezó, Netflix, como una compañía, pues, competencia, de blockbuster, porque te llevaba, las películas, a tu casa, que también, era una, era una modalidad, una modalidad, de, de blockbuster, o en otro, en otro, ¿dónde era? Era otra empresa, yo me acuerdo, en otra empresa, y no estaba aquí, o bueno, sí estaba en la Ciudad de México, que te traían las películas, ellos iban por blockbuster, bueno, al blockbuster por la película, y te la llevaban a tu casa, estoy asando aquí, en la cabina, en el estudio, y así era antes, ahorita, pues, pues, pues ya no, pues ya no, se la peló, blockbuster, ¿cómo ven, caray? ¿cómo ven, cómo ven, cómo ven? pues ahí está el, la historia del, la historia de Netflix, o el servicio streaming, muy interesante, por cierto, ok, vámonos, a esto, una canción, de los Neon Trees, que se llama, Hooray for Hollywood, otra película, que pues habla de, otra película, otra canción, que habla de películas, Hooray for Hollywood, aquí en Mediática.fm, y regresamos, pues para platicar más, aquí en Cinefilias, y por qué demonios, se llama Cinefilias el programa, sale, sale y vale, pues ya estamos de regreso, aquí en Cinefilias, terapia anamórfica, y bueno, estamos prácticamente, a punto de terminar el programa, pero solo nos falta, pues decir, prácticamente, por qué demonios, se llama Cinefilias, y por qué se llama, el programa así como así, pues no sé si sea necesario, explicar por qué se llama, el programa así, simplemente, tal vez el eslogan, terapia anamórfica, pues estamos, más que obvio, no busquen lo que es anamorfosis, ahí en Wikipedia, donde quieran, y ahí está, ¿por qué es anamorfosis? ¿qué es? pues el punto de vista de alguien, distorsionado, pero gracias a una especie de lente, o aparato, o lo que sea, pues se ve de una manera, comprensible, digamos, es una onda, hasta matemática, así es algo muy complejo, no de entender, pero sí de hacer, como lo hacemos, quién sabe, pero es una terapia, eso es una terapia grupal, aquí con mis invitados, o mis anamorfistas, que ya tendremos aquí, en este programa, ahí está, ya, ahí está, y es una terapia grupal, porque pues es una terapia, es terapéutico este programa, es un programa terapéutico, pero sí de mucho nerdismo en cine, y para la parte del nerd, o del nerdismo, es la parte de esta sección, del programa, la sección que se llama, aquí entra el promito, el audio, o la cortinilla del programa, y a qué se refiere, esta sección, por qué se llama así, o el término, por qué se llama así, bueno, viene de, esto de Six Degrees, o Seis Grados de Separación, pues si es un este, si es un estudio, o sea, no es cualquier cosa, es un estudio, donde según esto, en un universo, por lo menos las personas, o todos, estamos conectados, con alguien, a no más de seis grados, o sea, es algo muy, muy este, muy tal vez complejo, o no, pero si, si han habido estudios universitarios, de que todo está relacionado, todos tenemos una relación, de seis grados, con una separación, de seis grados, pues esto de los seis grados, es una, pues es una teoría, y no es más que una teoría, es una realidad, estamos, nosotros nos distanciamos, de otras personas, o estamos conectados, con otras personas, a no más, de seis grados, de separación, esto significa, que una persona, conoce a no sé, a cien personas, una tercera persona, o una segunda persona, conoce a otras cien personas, y así consecutivamente, hasta lograr a la sexta persona, digamos que la sexta persona, que conoce a otras cien personas, en algún momento, hay una conexión, que te dirige hacia ti, y digamos que es el, el punto, pues que será, exacto, o el punto matemático, perfecto, para que, para darnos cuenta, de que, como dice el dicho, el mundo es muy pequeño, o que pequeño es el mundo, el ejemplo, está en Facebook, o en LinkedIn, por ejemplo, las redes sociales, por lo que se llama, redes sociales de entrada, es una red, todos estamos conectados, en una red social, eso es prácticamente, Facebook, es un ejemplo, de los seis grados, de separación, habrá que ver, dentro de sus contactos, y de los contactos, dentro de sus contactos, siempre va a haber, alguien en común, entre ustedes, así de sencillo, como llegamos a una persona, como llegamos a una persona, dándole click, a ver este amigo de quienes, este amigo de quienes, bueno, a no más de seis grados, es algo muy común, y de hecho, han habido estudios, incluso en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, empezó a hacer, este tipo de experimentos, ¿saben en dónde? En el sitio de, Internet Movie Database, así es, y con quien creen, con el actor, Kevin Bacon, mostrando, oponiendo a Kevin Bacon, como el centro, de un universo, crearon una especie de, vamos a hacer, los experimentos, de seis grados, de separación, con Kevin Bacon, haciendo, o relacionándolo, con, con otros actores, normalmente, con actores, vamos a empezar fácil, vamos a empezar con los actores, Kevin Bacon, ok, Kevin Bacon, entonces, salió el oráculo de Bacon, y de hecho, está la página, el de, oracleofbacon.org, ustedes métanse ahí, y van a ver, que el universo, de Kevin Bacon, se junta, o se relaciona, con otros actores, a no más, de seis grados, y se puede hacer, un experimento, entonces, esta es la parte, donde entra, el segmento, de los seis grados, pero para que les quede, un poquito más claro, en la página, de the oracle of Bacon, se pone lo siguiente, por ejemplo, está Kevin Bacon, vamos a poner, imagínense, un actor, de jorigo, quien sea, Kevin Bacon, si lo conocen, Kevin Bacon, es un actor, que salió, desde chavito, en varias películas, y bueno, ya si investiguen, quién es Kevin Bacon, ya es muy fácil, pero pongamos, pongamos, a otro actor conocido, para que sea, claro, digo, hay veces, que son seis grados, de separación, o incluso menos, por ejemplo, si decimos, relacioname, a Kevin Bacon, con, con Kiefer Sutherland, ah, pues solo hay un grado, de separación, o no hay, porque salió, Kevin Bacon, en la película, Flatliners, con Kiefer Sutherland, así nada más, hay un grado, pero el chiste, que no son, más de seis, más de seis, ya pierdes el jueguito, por así decirlo, y bueno, Kevin Bacon, es el estudio perfecto, porque, él muestra perfectamente, que él está conectado, con quien sea, de actor, a no más de seis, grados de separación, entonces, el chiste, por ejemplo, Kevin Bacon, con una, una difícil, pongámoslo, ah, con quién sería, no, no sé, con el chavito, 13 Reasons Why, no, que se llama, el personaje es Clay Jensen, que tiene cara de, que todo, está amargado, el pobre chavito, el actor se llama, Dylan Minette, Dylan Minette, es el actor de, 13 Reasons Why, entonces, vamos a ponerlo, aquí en la página, de Oracle of Bacon, con Dylan Minette, Find Link, ¿no? Ahí está, entonces, el resultado es este, Dylan Minette, estuvo, en una película, que se llama, Let Me In, con un actor, que se llama, Elias Coteas, Elias Coteas, estuvo en una película, que se llama, Novocaine, con Kevin Bacon, o sea, uno, dos, tres, uno, a ver, uno, dos, tres, cuatro, ahí estuvo, en cuatro, en cuatro grados, nada más de separación, ah no, dos, sale dos, aquí dice que dos, bueno, la respuesta es de dos, Elias Coteas, bueno, Let Me In, y Novocaine, ¿qué tal, eh? O sea, nada más dos, o sea, estuvo, hasta eso estuvo fácil, ahora, Kevin Bacon, vamos a ponerlo, con otro, una más difícil, a ver, un actor, desconocido, un güey, que se llame, se llama, Bryce Cass, Bryce Cass, nada más, es un actor que nadie conoce, es un chavo como de veintitantos años, ahí está, Bryce, ¿qué? ¿cómo dije? Bryce Cass, vamos a ver, ¿quién es este tipo, no? Ok, entonces, Bryce Cass, es un actor desconocido, salió en la película The Guardian, con Kevin Costner, y Kevin Costner, salió en JFK, o JFK, con Kevin Bacon, también estuvo, dos grados de separación, así es, bueno, pues eso se trata, el juego de, seis grados, o six degrees, entonces, la dinámica de este juego, o bueno, de esta, de esta trivia, o de este, sí, de este juego aquí, en este programa, que vamos a hacerlo cada semana, pues es, es este, poner en cronómetro, preguntas difíciles, de ahora, por ejemplo, y no solo de Kevin Bacon, sino de cualquier actor, por ejemplo, y que no tengas más de seis grados de separación, y esto, el chiste es no usar internet, no usar ningún método, más que nuestro cerebro, y nuestra memoria, para llegar, a no más de seis grados de separación, por ejemplo, vamos a poner ahora, relacionarme a, no sé, John Travolta, con, este, con quién, John Travolta, con, con Al Pacino, Entonces, piénsale, ¿no? Entonces, ponemos el, el cronómetro, vamos a poner el cronómetro aquí, y la música para, de cronómetro, vamos a ver, dónde está el cronómetro, no voy a hacer trampa, el chiste es, es ser sumamente honestos, en lo que hagamos, entonces, ahí va, a ver, una, dos, tres, pongo el cronómetro, entonces, voy a relacionar, entonces, ¿qué? John Travolta, con, con, ¿quién dije? Al Pacino, ¿no? Ok, John Travolta, me viene mucho a las, mucha a la, a la mente, me viene mucho a la mente, me viene mucho a la mente, películas de John Travolta, hay una de que, es la hija del general, pero no me acuerdo quién sale ahí, entonces, vamos a descartarla, no me acuerdo quién más sale, pero es John Travolta, y una película, es que también sale con Samuel Jackson, y pues no, ok, John Travolta, van 40 segundos, John Travolta, sale en Pulp Fiction, con, con, ¿quién? con Bruce Willis, con Bruce Willis, sale Bruce Willis, bueno, John Travolta, sale en Pulp Fiction, con Bruce Willis, ¿no? y, ahora, Bruce Willis sale en, híjole, Bruce Willis también está difícil, vámonos a lo básico, Die Hard, duro de matar, Bruce Willis sale en Die Hard, con, ¿con quién? sale con un buen, pero es que sí, ahorita me agarra en bajada, bueno, me agarro en bajada, van un minuto 22, Bruce Willis sale en Die Hard, con, con este, Hans Gruber, el actor, que en paz descanse, Alan Rickman, ¿no? con Alan Rickman, y Alan Rickman, ya lo tengo, Alan Rickman, sale en Harry Potter, está, Harry Potter, ¿con quién sería bueno? sale con un buen, ahí, ahí, ahí podemos agarrarlo, ¿no? con Harry Potter, digo, sale en Harry Potter, con, ahí está, Ralph Fiennes, Ralph Fiennes, que es Voldemort, ¿no? entonces, y, y Voldemort, digo, Ralph Fiennes, sale, en, Red Dragon, ¿se acuerdan del Red Dragon? con, con Anthony Hopkins, con, ¿quién más? con Edward Norton, Harvey Keitel, ahí está, Harvey Keitel, ahí está ya, y Harvey Keitel, sale en The Irishman, o el irlandés, con, este, con Al Pacino, ahí está, detenemos, y, me tardé, dos minutos, y 45 segundos, o sea, en pocas palabras, era, John Travolta, que salió en Pulp Fiction, con, con, con Bruce Willis, y Bruce Willis salió en Die Hard, con Alan Rickman, Alan Rickman salió, en Harry Potter, bueno, Deadly Hallows, una de estas, la última, vamos a poner, Deadly Hallows, con, con este, con Ralph Fiennes, y Ralph Fiennes, salió con, en, Red Dragon, con Harvey Keitel, y Harvey Keitel, salió, con Al Pacino, en The Irishman, entonces, John Travolta, está, Bruce Willis, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Harvey Keitel, fueron cinco, con Al Pacino, fueron cinco, bueno, uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Cuenta, es el que no sé si cuenta o no, este, yo creo que no cuenta este, este John Travolta, entonces, sería, Bruce Willis, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Harvey Keitel, y obviamente, ya llegamos a, Al Pacino, que tampoco cuenta, uno, dos, tres grados de separación, pues, ahí está el juego de, 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 six degrees, o seis grados, que vamos a estar aquí, haciéndolo, cada semana, un nuevo reto, y vamos, el chiste es romper el, el récord, que ahorita han sido, dos minutos, cuarenta y cinco segundos, meta breve, sin usar celular, sin usar internet, de pura, de pura memoria, hay que saber bien, hay que ser un nerd, y bueno, entonces, sería el programa, de Cinefilia, que interesante, y pues ya para cerrar, para cerrar el programa, porque ya nos vamos, ya quedan unos minutillos, pues vamos a hablar sobre, un soundtrack, o viene, viene un soundtrack, de la semana, o, una frase famosa, y ver de quién es, de quién es, y adivinar de quién es, la frase famosa, un ejemplo, de la frase famosa, del día de hoy, que sería, lunes, o bueno, de esta primera emisión, esta primera emisión, de Cinefilia, una frase famosa, así de sencilla, quién dijo, la frase, no tan sencilla, vamos a poner, hablando de todo esto, de Netflix, del streaming, es que sí, una película sencilla, me vienen muchas películas sencillas, a la mente, quién dijo, guns, lots of guns, y en dónde, muy fácil, y la respuesta, pues cuál es, pues muy fácil, fue Neo, Keanu Reeves, en 1999, en The Matrix, y que también, dato curioso, esa frase, la volvió a utilizar, en John Wick, fue por un homenaje, y también, bueno, en la película, de John Wick 3, para Bellum, ahí está, quién lo dijo, pues ahí está, y otro jueguillo, por ahí, otra dinámica, que tendríamos, en este programa, de Nerds, pues el soundtrack, de la semana, un soundtrack, dedicado, el día de hoy, y para cerrar el programa, y con esto, nos despedimos, yo tengo en la mente, una canción, que, pues sí está muy ad hoc, pero también, me hace, repetirme, por qué, por qué, porque una, porque es verano, y dos, porque será una película, y a ver si recuerdan, en qué película sale, es más, abre con esta canción, The Loving Spoonful, se llama La Banda, y es una canción, de 1966, un sencillo, que salió, del álbum, Homes of the Loving Spoonful, y que se llama, Summer in the City, y con esto, nos despedimos, la primera emisión, de Cinefilias, aquí en Mediática.fm, y en podcast, hasta luego, esto fue, Cinefilias, y los, anamorfistas, escúchenos, la próxima emisión, en su servicio, de streaming, favorito, wow, wow, 가�oon, y los, vamos, 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 Gracias.